Música Bien, sabemos la importancia que tiene este partido con nuestros aficionados, cómo se vive aquí en Asturias este partido y dentro del vestuario igual, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y deseando que llegue el sábado. Bueno, creo que las rachas cuando llegan a estos partidos no tienen mucha importancia, este partido es único en la temporada y hay que vivirlo como tal, con toda la ilusión del mundo y creo que el equipo está preparado de sobras para afrontar este partido. Bueno, el equipo está trabajando muy bien, es verdad que la faceta defensiva, el equipo está genial, prácticamente no nos han chutado la puerta en los últimos partidos y eso hay que seguir manteniéndolo y luego, pues bueno, intentar acertar en el área rival, ahí está la clave. Sí, el equipo trabaja muchísimo, está siendo muy fuerte como bloque, eso lo que decía, hay que seguir manteniéndolo porque es la clave de poder llegar a conseguir puntos y poder ganar partidos, al final mantener la portería a cero y luego seguir creando ocasiones e intentar estar un poco más acertados, caragol. Bueno, al final esa confianza que te dan los tres puntos y más en un partido como este, en un derbi, pues bueno, sería buenísimo para el equipo, para eso, para coger confianza y tirar el resto de partidos que nos quedan. Bueno, en segunda, la igualdad, yo creo que es máxima, al final se basa en los detalles, el Sporting también defensivamente es un bloque muy fuerte y bueno, arriba están teniendo ese acierto de cara a gol y eso le está dando muchísimos puntos. A nosotros es lo que nos está faltando y bueno, hay que buscarlo. No, el Sporting, la verdad que lleva una regularidad muy buena durante todo el año, un equipo muy fuerte, lo esperamos igual, ellos van a salir a muerte, igual que nosotros y va a ser un partido muy igualado seguro. Bueno, sabemos dónde estamos, sabemos lo mal que lo pasamos el año pasado, nadie quiere volver a pasar por eso y bueno, estamos trabajando para que eso no ocurra. El equipo está responsabilizado de la situación en la que estamos, de que necesitamos ganar y solo tenemos en la cabeza eso. Sí, voy hablando con el club, pero bueno, los dos ahora mismo estamos centrados en acabar bien el año, en que saquemos esto adelante y luego tendremos tiempo de hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!